hola hola mis kurlis buenas tardes bueno os prometí lo prometí dos deudas dije que os enseñaré a cuánto me ha crecido el pelo vale para enseñaros lo hice hacer un peinado de los ochentas acordáis de esos pelos que llevaba la de Billy Cosby bueno bueno no sé una de las actrices de esa serie que nos encantaba bueno un peinado de los ochentas acordáis que era como todo como cardado y que la de la de Michael Jackson pues más o menos bueno me ha salido de aquella forma porque todavía como me ha crecido tanto el pelo no todavía no lo dominó bien porque mira qué largo entonces todavía no lo dominó muy bien está un poco esta baja así que quería que vierais cuánto me ha crecido el pelo mira por atrás también no sé si podéis ver ha crecido mucho entonces veis que está muy largo os acordáis cómo lo tenía de pequeñito voy a poner una foto voy a hacer una foto para que veáis el antes y después de cómo lo tengo ahora a cómo lo tenía ahora voy a hacer una foto así y es para bueno es un poco de los ochenta pero sigue así como la de uve no los que crecimos bien de uve que lo llevaba la llana pues así y luego esto así pues así más o menos para que vierais cómo me ha crecido y este es mi pelo ahora ves me lo puedo echar también hacia un lado así pero bueno pensad hacérmelo así así no para que se vea cómo ha crecido porque quiero que veáis también podéis apreciar cómo ha crecido este lado que me acuerdo que tenéis lo tenía muy corto y veis lo que os digo que aquí lo tengo 4 4 c o 4 b casi porque mira se queda muy muy suelto vale entonces para que veáis así lo que me ha crecido está un poco irregular pero era para que apreciaréis el pelo ahora me voy a hacer una foto y luego voy a poner la página web para que veáis el antes y el después de cuando lo tenía así cortito cortito os acordáis ahora como lo tengo así no que hago así y y eso yo estoy que lleva manteca de carita que sabes que queda el pelo como más afirmazado porque todavía está un poco monjado pero para que vierais el pelo no que el pelo afro crece el pelo afro crece si se cuida se mima y no sé vamos a hacernos a ver si podemos hacerlos un moño para que veáis un moño en directo a ver cómo me queda veis veis que puedo hacerme un moño perfectamente vale eso que no está peinado un segundo voy a coger una goma para que veáis el moño que me hago voy a poner pausa y vuelvo ya estoy aquí vale con el moño sabéis que soy de estas dos mujeres que nos encanta llevar moños porque los moños son muy cómodos y antes no me podía hacer un moño que quedara bonito sabes pero ahora con esta largura vamos a ver cómo nos sale porque no nos hemos pedido apenas tampoco queremos una goma y simplemente bueno esperar un segundo espera que tiene que ser así doblada tener en cuenta que no nos hemos no hemos peinado apenas vale pero vamos a intentar hacerlo vale para que quede más o menos veis y si pero y no está peinado pero más o menos a ver a ver veis ya ya puedo llevar veis un moño entero sin que quede un pelo detrás veis y estos acordáis que no podía hacerme este moño me costaba un montón así que ya podía dar mi propio pelo en moño lo cual está muy bien para que veis que me ha crecido bastante el pelo pero me lo voy a quitar porque me suele dar como la goma está muy apretada me suele dar dolor de cabeza pero veis la largura está mira y está que ya sé que nuestro pelo estringe pero eso es para que vierais lo largo que está y por atrás mira si me hago un moño de atrás una coleta veis podéis ver no que está largo o sea que ya está como puedo hacer una coleta y ya está y esto es todo por hoy ya habéis visto mi pelo como está de largo mira ¿eh? ¿qué pensáis? y nada pues esto es otro vídeo de Curly Manga este es un vídeo de cabello para que veáis cuánto me ha crecido el pelo y lo contenta que estoy y lo que yo os quiero decir siempre que a ver todo en esta vida hay que tener un poco de perseverancia hay que tener un poco de fuerza de voluntad y sobre todo de aquí ¿vale? que muchas veces queremos hacer las cosas y son difíciles o no acabamos de ver cómo sale y las abandonamos ¿no? pero no hay que abandonar hay que persistir y con el pelo este ha pasado lo mismo he tenido mis momentos en los que decía Dios mío no me crece se me cayó un montón el pelo por una depresión que tuve en la isla tuve una depresión muy grande se me cayó muchísimo el pelo y yo decía mira me lo voy a cortar y empezó otra vez pero algo me decía no no Carmen cuídatelo, hidrátatelo ya volverá a crecerte es verdad que aún todavía tengo aquí ves en esta zona que sé todavía pero me está creciendo un poquito que ahora vamos a hablar en el próximo vídeo de eso de cómo cuidarte las entradas así que un besito y os quiero un montón mua 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 Curly Mange ya sabéis que este es un canal de belleza, moda y reflexiones ¿ok? en el próximo vídeo vamos a hablar de cómo cuidar nuestras entradas ¿vale? no es un secreto es algo que todas tenemos que saber un besito hasta luego